¡FARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Y qué vídeo empieza tan fuerte? Dímelo tú, 49 dólares en Skin Club Convirtiéndolos en 471 O en 0 Los últimos dos vídeos han sido bastante apoyados El último fue con Mari, obviamente hacía muchísimo tiempo Que no lo veíais en el canal, es este Molo que te cajas Y el penúltimo vídeo, el cual también os moló Bastante porque hay que decirlo En esta cajita nos cayeron estos guantes Así que podéis verlo Y como siempre, recordaros Que podéis abrir todas las cajas que queráis Tenéis posibilidades de ganar, tenéis posibilidades de perder Podéis sacar profit, podéis palmar un poco Pero lo más importante de todo es que nunca Vais a perder todo hasta que os vayáis A la sección de upgrade, que es donde Las cosas increíbles ocurren Tanto para bien como para mal, también hay que decirlo Tenéis el link de Skin Club en la descripción Ese link os van a dar directamente Cuando entréis una pantalla en medio de la hostia Donde os añaden el 15% de bonos a la de depositar Sea la cantidad que sea ¡Frena! Ojalá se repita la historia No, guacho, no Una, una y no más, ¿verdad? Claro Pues nada Cuando entréis desde el link Os saldrá una página en medio Que dirá Coño, vienes por póker Te damos un 15% Además de eso entráis en el sorteo De este magnífico cuchillo El cual, como siempre digo No va a caer M9 Bayonetta Crimson Web Minimalware para todos los depositantes Desde mis links Tanto todos los vídeos de YouTube Como los vídeos de Skin Club Como los directos de Twitch Link en la descripción también Y ya está Dicho esto, le dais al mat Después de que os salga el mensaje De que tenéis el 15% Y metéis aquí 99.999 Que ya sabemos todos Que sois más ricos que la hostia Le dais a recargar Y os dirán No, es que esto es para simples mortales Solo puedes meter 10.000 Pringado Y tú le dirás Bueno, pues como soy multimillonario Pues meto 10.000 Y ya está Le dais a recargar Tanto G2A como Visa Y como siempre nos hemos venido un poquito arriba Con los celos, ¿no? Igual así Vamos, sobraos Sí El día de hoy vamos a intentar hacer algo Ya que en el último vídeo Conseguimos sacar una Blaze Me he dado cuenta De la perturbación Que está pasando con estas pipas Cada día cuestan más Quiero tener infinitas Y la cagué Y diréis ¿Por qué? Porque soy gilipo Conseguí un montón de ellas Durante muchos vídeos de Skin Club Tenía como unas 10 Y las vendía a 310 312 euros Cada una de ellas Vamos a reírnos de mí Todos A reíros En los comentarios 354 La más barata Vámonos, póker Menuda hostia de realidad Lo que quiere decir Que hemos palmado Unos 40 euros Por cada una que vendí Muchas Han metido esta nueva caja Que se llama Summer Laser Ya sabéis que está Si es ilimitada Cada X días La van cambiando Tengo ganas de ver Lo que meten mañana Porque esta se va a la puta Así que vamos a ver La Summer Laser Me mola esta caja Porque solamente tiene 12 armas Es de las que menos tiene Y por lo que considero Lógico Solo palmas con esta Esta y esta Creo Vamos a verlo También te digo Que la Point Disarray Y la Leaded Class Depende del estado También ganas Pero vamos Que una de estas tres Nos las va a dar Del tirón ¿Ves? Ya te lo he dicho yo Y por si se pasa O se queda corto Infinito Me molaría irme Con dos Blaze Así que suéltame unos cuchillos Depende del día Me he dado cuenta Que tú puedes abrir Cajas baratas E hincharte Y ese mismo día Abres cajas Y palmas todo Pero por otro lado Hay muchos días Que en las cajas baratas Palmas todo Y luego te vas a una gorda Y ganas Así que yo le voy a dar La oportunidad He palmado bastante pasta Ahora mismo en esta caja Y en el momento Que habrá dos más Sin profit Me voy a una de cuchillo Loco Y nos sacamos 900 ¿Por qué no? Ojo Bueno Es lo que os he dicho O sea Esto debe tener un 80% De posibilidad De que te caigan esas tres A ver si podemos salir De ese bucle Bueno Espérate que se viene Espérate que se viene Esto es lo que me hizo El último día Me estoy dejando Una pasta de locos De locos eh No no De locos 18 Oye Eh Me quedan 225 Vale Para 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida pringao? La nueva caja cuando la meten Suele estar chetada Se rompió el mito Las cajas nuevas No siempre están chetadas Bueno ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy de fuertes? Fuertísimos O sea Es una sensación De que acabo de palmar Lo más grande Ha habido Y por haber Ya podemos empezar A multiplicar Toda esta vaina Por dos O es un pozo inminente 47 por dos O sea Tengo que llegar Tenía 500 pavos básicamente Porque al principio Hemos hecho ese upgrade Por favor Es un 50% fácil Espérate que va a patinar Y me la va a hacer Me la va a hacer Me la van a hacer hoy Hoy palmamos todo Yo no mando con chiquitas Le acabo de dar O sea Sería empezar Con lo que hemos empezado Y como palme esto Va bien ¿No? Bueno Bueno ¿Cuánto tiempo? 4 minutos de vídeo Y estábamos en olín Vale Calma y tranquilidad Vender Bueno boys Bienvenidos a un nuevo vídeo De Skin Club Aquí no ha pasado nada ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Recordaros que ¿Qué pasa con la Summer? No te creo que seas tan mierda conmigo No te creo No te merezco tu amor Dame una BP Dame una quijabada Dame un coche Ándate a la mierda No quiero ya más Voy a tragar saliva Y vamos a pasar un poco de esa caja Que de momento parece que Me da asco Bueno La caja de los youtubers La caja de póker El youtuber más increíble del universo ¿Qué nos va a soltar? Una Candy Apple Nos soltará quizá una de Serigal Light Rail Nos soltará algo molón ¡Ojo! ¡Pásate! ¡Hija del mal! Tío, hasta mi caja Tío, hasta mi caja Me está jodiendo Oye, de verdad Entre todas ellas ¿Qué está pasando hoy? ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Profiten la mía! Skin Club Para todos aquellos que depositéis 50 dólares Es una posibilidad De que os podáis hinchar O que No vayamos llorando todos El por qué Porque esta caja te puede soltar Una AK Blue Sport O una Kill Confirmed O una M4 Asimov Con Star Trek Y una Case Hardener también Y se te va de las manos Luego ¿Te cae la corticera? Vamos Skin Club Devuélveme mi dinero Una maldita ¡Eh! ¡Frena! ¡Vamos Star Trek! ¡Vamos! Filteste Da algo desgastado Es el mejor estado ¡Vamos! Esto es lo que buscábamos En este momento Es cuando tienes Un ángel y un diablo En la cabeza Dándose de hostias Entre ellos El ángel me dice No le des Y el diablo Vale Y como yo soy gilipo Diablo Porque no hago caso al ángel Bueno, pues nada Prosigamos con este magnífico opening En el día de hoy Vamos a abrir una de cuchillos ¡Hostia! Hoy Si que se puede decir Que mi cuenta está fuerte de cojones Me la han busteado a muerte ¿Pero qué quieren que saque con esto? Me voy sin nada Acordaros Me voy sin nada Dame algo de 200 pavos Me lo merezco Un estileto Bueno, dentro de lo malo Los estiletos no son baratos Pero claro Se queda ahí en intento Me quedan 88 ¿Qué hago con 88? Vamos a abrir una cover Por favor, Gaben Sé que tienes un montón de cosas molonas Sé que también tienes alguna mierda Pero por favor Sal del bucle No quiero una maldita camaleón Está atrás Angry B ¡Guau! 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 ¡Eh! ¡Hostia! Ni la he visto 52 pavos ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! Oye No lo veo normal Te lo juro No lo veo normal ¿Cuánto teníamos? No Voy a llamar a Skin Club ¿Cuándo salía el nuevo iPhone? Tenemos que sacar Una Blaze Y algo más Para no palmar Vale Tenemos que hacer la técnica Del por dos Esta es simple Coges una cantidad De 30 pavos Y le das a un por dos Simple La lógica aplastante Es que de cada dos Subgrade al 50% Ganas uno Esa lógica Skin Club Se la pasa muchas veces Por el forro de la po... ¿Por qué? Porque el otro día Yo palmé 7 seguidos 7 Ahora hay que coger El doble 60 Nada Se me está yendo de las manos 132 Me gusta Un 43% ¡Por favor! Skin Club Por favor Por favor Se va a pasar ¡Eto una merda! ¡Frenetene! Joder Pues nada Hemos palmado 90 Vamos a intentarlo Bueno Si pillamos esta ¿Qué pasaría? No lo sé Pero este es el cuarto ya Va rápido también Frena Frena Por favor Por favor Por favor A ver Me quedan 11 Vamos a meditar Porque igual Una retirada a tiempo Es una victoria ¡Victoria! Genial Esto no se acaba aquí Esta la vamos a ganar Por desgracia Esta la ganamos por desgracia Y diréis ¿Por qué? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Sé lo que estáis pensando Póquer tío No deberías hacerlo Yo os digo Lo sé Vamos a lo que hemos venido Vamos a rezar Todo lo que sabemos rezar Chavales ¿Sabemos rezar? ¿Alguno de vosotros de verdad sabe rezar? Porque si sabéis de verdad os lo voy a pedir Es el momento Yo también sé rezar Que even nuestro que estás en los cielos Santificados sean tus putas skinny ¡Qué pozo! ¡Qué pozo! Vale Queda una posibilidad Queda una posibilidad de locos De locos Y yo no he venido aquí para irme palmando Estoy harto Compra rápida Dame algo profit Dame algo profit Dame algo Me pego un tiro en la sien Hoy me lo pego Hostia es el peor día de skinclap De la historia ¡Wow! Hemos ganado 5 dolaracos Vamos a por la Blaze Confío plenamente en que esto vaya a funcionar Si no no lo habría hecho Vamos a la izquierda Vamos Chaval Vamos que puedes Solo hay que pillar una ¿Se me va a quedar tan cerca? ¡Qué buena pensión a ti! Todo por la Blaze 18% Se va a pasar ¿no? Se va a pasar Se pasa Se pasa Se pasa infinito Ahora mismo tengo el culo chorreando Os lo digo tal cual Chorreando Frena, frena No te pases por favor No me la hagas ¡Wow! Guacho, guacho, guacho Guacho, guacho Que nos quedamos a una Guacho, guacho Que ya ni lo estoy mirando Ya paso de verlo Vamos a hacernos un poquito Las pampas Yo creo que nos la llevamos ¿No? ¡Oh! La última Y me queda un euro ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué se puede abrir con un euro? ¿Unen? Dame algo de tres pavos Por favor Algo de tres euros 131 ¡Ay! ¡Hostia! Solo puedo decir una cosa Skin Club Hoy se la ha sacado Se la ha sacado Me ha hecho una humillada Por todos los lados Me la juego otra vez O salimos por patas ¿Sabéis qué pasa? Que la hemos pillado En la última Si la hubiéramos pillado En la segunda O en la tercera Me la podría haber vuelto a jugar Prefiero Llevarme esto Y decir Mira Me voy perdiendo Pero no me voy perdiendo todo Que esto ya es la rutina Los que estáis en directo habitualmente ¿Qué tal? Los directos ¿Qué tal los 1700 euros? ¿Qué tal? ¿Qué tal los 900 del otro día? ¿Qué tal? Todo bien ¿verdad? Uff 400 dólares Ay Qué guapa está, tío Me encanta el serial llamarada ¿Cuántas creéis que podría llegar a tener? A ver Creo que tengo tres Hostia, tengo cuatro ¡Hala! Me encanta Bueno, hola, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Como digo Siempre que juguéis en Skin Club Pensad que el abrir cajas Nunca os va a llevar A una quiebra descomunal Os va a llevar A que podéis ganar O podéis perder Pero la sección de upgrades Al igual Que hay un montón de gente Que le sale de puta madre Podemos tener la misma situación que yo Hoy las cajas han estado tirando a muy cutre La verdad, muy cutre Descripción del vídeo 15% de bonos A la hora de depositar Aprovecharlo Todos los meses cambia Y todos los meses lo podéis volver a utilizar Y todos los depositantes Entráis en el sorteo del M9 Balloneta Que os he enseñado antes Este Vaya No vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil